La historia de Luigi's Mansion 3 nos narra como Mario, Luigi, Peach y varios Toad son invitados a un hotel de lujo para pasar unas buenas y merecidas vacaciones. Sin embargo, las cosas no tardan en torcerse cuando en la primera noche descubren que el edificio está encantado y regentado por fantasmas, quienes han atraído a nuestros héroes para que el rey Boo pueda tomarse su ansiada venganza, encerrándolos a todos en cuadros espectrales. Por suerte, Luigi consigue evitar este destino, convirtiéndose en la última esperanza de su hermano y de sus amigos al emprender una misión de rescate en la que contará con la ayuda del extravagante Profesor Fesor y de la nueva y mejorada Succionaentes Gomil, una aspiradora multiusos con la capacidad de atrapar espíritus. Así pues, deberemos explorar todas y cada una de las plantas del hotel mientras nos enfrentamos a multitud de espectros, resolvemos infinidad de elaborados puzles y amasamos una fortuna recogiendo los tesoros que encontremos. Entre sus novedades más importantes nos encontramos precisamente con este nuevo modelo de la Succionaentes, equipada con más herramientas y funciones que nunca. De entregas anteriores regresan la Estrobombilla, para iluminar nuestro camino y aturdir fantasmas de un fogonazo de luz, y el Desaoscurizador, una linterna especial con el poder de revelar objetos invisibles, dos habilidades a las que tenemos que sumarle algunos trucos nuevos. El primero de ellos es la Sacudida, un movimiento de ataque con el que podremos estampar a cualquier espíritu contra el suelo para hacerles mucho daño e incluso utilizarlos como arma para golpear a otros enemigos. Por otra parte, también tenemos el Chupon, un dispositivo con el que podremos lanzar unos chupones para que se queden pegados contra diversas superficies. Si, tras hacer esto, aspiramos la cuerda que tienen y tiramos de ella, podremos abrir algunas puertas, destrozar objetos e incluso romper los escudos con los que muchos espíritus se protegen. Aquí tampoco podemos olvidarnos del propulsor, con el que podremos elevarnos ligeramente en el aire lanzando una fuerte descarga de viento contra el suelo para interactuar con varios ítems y esquivar ataques terrestres. Pero, sin duda, la novedad más importante la tenemos en Gomi Luigi, un segundo personaje con el mismo aspecto que nuestro héroe de verde que cuenta con sus mismas habilidades, aunque gracias a su gelatinosa constitución puede atravesar rejas, introducirse por lugares estrechos, caminar sobre pinchos y sortear ciertas trampas. Lo más interesante es que también existen movimientos cooperativos que ambos cazafantasmas pueden llevar a cabo, algo a lo que Next Level Games ha sabido sacar mucho provecho diseñando unos puzles geniales que nos obligaron a alternar el control entre uno y otro. Además, esto también nos abre la posibilidad de jugar junto a un amigo de forma local, siendo esta, en nuestra opinión, la mejor forma de disfrutar de este viaje. En lo que respecta a su desarrollo jugable, esta vez se ha prescindido de la estructura de misiones de la segunda parte para permitirnos explorar el hotel a nuestro aire y con total libertad. Para movernos entre las diferentes plantas de este edificio deberemos usar el ascensor principal, aunque nuestros enemigos han sido lo suficientemente listos como para robar sus botones, obligándonos a recuperarlos para poder progresar. De esta manera, nuestro objetivo en cada nivel será dar caza al fantasmón que tiene el botón que da acceso al siguiente piso, algo que, por supuesto, es mucho más fácil de decir que de hacer. Lo mejor de todo es que cada planta tiene su propia temática, por lo que viviremos aventuras muy diferentes y únicas en cada una de ellas que consiguen darle una variedad gigantesca a las 15 horas que nos durará aproximadamente la historia principal. No en vano, estamos hablando de un juego que no para de sorprendernos de principio a fin y al que nunca se le acaban las ideas a la hora de plantearnos nuevos retos y situaciones inesperadas. Por si esto no fuese suficiente, los puzzles que nos encontraremos en cada habitación son de lo mejorcito que hemos visto en años, obligándonos a pensar mucho y a fijarnos hasta en el más nimio detalle de los escenarios para resolverlos. Esto último es especialmente cierto a la hora de buscar secretos, pues muchos de ellos están escondidos de formas tan retorcidas y originales que nos harán conocer la palabra desesperación mientras los buscamos e interactuamos con todo lo que debemos. En lo que respecta a los combates, tenemos que confesar que hemos echado en falta una mayor variedad de enemigos, ya que no hay demasiados tipos de fantasmas y nos acostumbraremos rápidamente a sus patrones. De hecho, estos enfrentamientos tampoco son especialmente difíciles si acaban por convertirse en un mero trámite, suponiendo una de las partes más flojas de toda la aventura. Eso sí, los jefes son todo lo contrario, numerosos, variadísimos y tremendamente elaborados. Y ojo con alguno de ellos, pues están entre los mejores que ha hecho nunca Nintendo. Más allá de la historia, también tenemos diversos modos multijugador, siendo la torre de los desafíos el más interesante y entretenido. Aquí podremos cooperar online con otros usuarios para superar varios pisos a contrarreloj mientras cumplimos los objetivos que nos piden en ellos. Tal como era de esperar, el diseño de las plantas cambiará en cada partida. Por otro lado, también tenemos un modo multijugador competitivo para hasta 8 jugadores que, inexplicablemente, solo se puede jugar de manera local. Son algo más cercano a minijuegos y actualmente hay 3 distintos, donde 2 equipos deben luchar entre sí para conseguir la mayor puntuación, ya sea consiguiendo monedas, derrotando fantasmas o destruyendo objetos con un cañón, dependiendo de la modalidad que escojamos. No pasan de ser una simple curiosidad, y si no se hubiesen incluido tampoco los habríamos echado de menos, por lo que no creemos que les vayáis a sacar demasiado partido. Finalmente, no podemos terminar este vídeo sin aplaudir su apabullante apartado audiovisual, donde queda claro que los valores de producción de la obra están al nivel de los juegos más importantes de la consola. Es más, nos atreveríamos a decir que es el título con mejores gráficos que ha hecho jamás Nintendo, deleitándonos con todo un recital técnico que nos hará replantearnos nuevamente los límites de la máquina. Los modelados son sensacionales, y están trabajadísimos, la iluminación es una auténtica pasada, los efectos son increíbles, los escenarios tienen un nivel de detalle y mimo que llega a rozar lo enfermizo, y el diseño artístico no podría ser más exquisito. Pero donde realmente da el do de pecho es en sus animaciones, a la altura de las mejores películas de animación, por no hablar de lo divertidísimas y graciosas que resultan. Todo este espectáculo viene acompañado por una banda sonora que ambienta de maravilla todas nuestras andanzas y unos efectos que tampoco se quedan atrás, mientras que el doblaje, como buen juego ambientado en el universo de Mario que es, vuelve a limitarse a simples sonidos y expresiones cortas. Luigi's Mansion 3 es una auténtica maravilla, una aventura variadísima, sorprendente, ingeniosa, con mucha personalidad y divertida como ella sola que nos ha impedido despegarnos del mando hasta terminarla, e incluso así, hemos seguido jugando hasta encontrarlo todo, algo que solo los mejores juegos consiguen y que demuestra su innegable calidad. Sin duda, un nuevo imprescindible de Nintendo Switch que no debería de faltar en vuestra colección. Gracias por ver el video.